Hoy tenemos lugar en una ruta de prensa con motivo del décimo ya ruta, la décima ruta de los coches históricos. Para eso nos acompaña el presidente de esta asociación de los coches de la Costa del Sol. Y también nos acompaña el señor Romero, que lleva en las cuentas, que lleva aquí el set tesorero. Y el presidente, el señor Arredondo José Luis, buenas tardes ya. Y décima, décimo ya, décimo ruta, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Ya tenemos esta ruta, una de las más esperadas, que ya cuando hablamos siempre hay gente que está preguntando por esa ruta. ¿Ya llega el momento? Tenéis a pocos días, ¿no? Sí, pues muy buenas. Pues sí, ya estamos en la décima ruta. Y como dices, pues hay mucha gente ya deseando que empiece. Ayer ya hemos mandado por lo que es la cartelería, los precios para las inscripciones y demás. Y hoy ya se han apuntado cuatro. O sea, la gente estaba esperando que va a apuntarse. Y nada, con mucha ilusión. Cuéntame unas novedades de este año, porque siempre nos sorprende. Y aunque parezca que ya, bueno, estos son los coches y son los socios, pero que también vienen gente que no son socios, ¿no? Que pueden entrar y luego hacerse socios si quieren, ¿no? Cuéntame un poco cómo las novedades de este año. Pues bueno, lo que estamos viendo es que cada vez viene más gente, viene gente nueva. Eso es porque la gente viene, se lo pasa bien y lo cuenta. Y vienen amigos y viene gente de lejos. Este año pues ya me han confirmado que vienen de... El que vino de Pontevedra el año pasado, el que vino de Vitoria también va a venir. De Madrid otro nuevo que va a venir. O sea, que muy bien. Y como novedad, pues bueno, pues siempre intentamos hacer una ruta distinta. Y este año pues vamos a subir a... vamos a ir hacia Manilva, subimos hacia Gaucín. Y en vez de ir hacia Ronda, como otros años, pues nos vamos a ir hacia Algeciras. A la parte de Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera. Y vamos a ir a comer al centro de Algeciras, al Hotel Reina Cristina, que es un hotel estupendo. Sí, bueno, hemos dicho cuando empieza, que empezaría el día 30 de este mes que estamos, del mes de septiembre. Y finalizáis el día 2, ¿no? Entonces para cada día tenéis un itinerario distinto. Sí, empezamos el... nos reunimos el 29 jueves, que es cuando la gente viene aquí a Marbella. La ruta esta que he comentado, pues la haremos el viernes 30. Y luego el día 1, que es sábado, el 1 de octubre, pues haremos una ruta por aquí, por alrededor de Marbella, Benaví, San Pedro. Bueno, estaremos en Puerto Banús, cogeremos el barco otra vez, como estos últimos años. Y ya el domingo, pues cada mochuelo ya a su olivo. Bueno, vamos, estarán expuestos los coches para que la gente quiera verlo o quiera hacerse fotos. Los puntos van a ser, me ha dicho Marbella, Puerto Banús, San Pedro, ¿no? ¿No? En los distintos días. Sí, el viernes por la tarde, por la noche, haremos la presentación, como todos los años, en la calle Márquez del Duero, aquí en San Pedro de la Alcántara. El sábado, pues estaremos por la mañana en Puerto Banús. Dejaremos los coches allí aparcados toda la mañana. Y luego a mediodía, pues nos iremos a Marbella, al paseo marítimo, que dejaremos allí los coches aparcados al mediodía. Bueno, otra de las cosas que le interesan a todos nuestros telespectadores es qué coches son los que van a participar, ¿no? ¿Cuál es el más antiguo, de más años, las características? ¿Nos podías hacer referencia a algunos de ellos? No te voy a decir que me lo refieras todos, pero sí a lo mejor los más destacados. Pues bueno, pues esperemos que vengan coches del año 20, como siempre. Casi siempre el que nos trae Pepe es uno de los más antiguos, un forad del año 26, ¿no? El año 29, esperamos que venga algún Rolls también del año 30, que suelen venir de Córdoba todos los años. Mercedes, siempre hay Mercedes. El que hemos puesto este año en el cartel, pues es un 190, que creo que van a venir un par de ellos. Y bueno, pues habrá distintas marcas, Lincoln, Jaguar, o sea, muchas, Packard, muchas. La verdad es que es impresionante, ¿no? Porque tú ese coche que tienen tantos años, ¿no? Y lo bien conservado que está, ¿no? El buen mantenimiento que tiene. Y además siempre, cuando hacéis esta ruta, siempre va con esa seguridad, ¿no? De que estén atendidos y en caso de que, como dice el señor Romero, ¿no? El más desgraciado, el más siempre va a ir esos premios. Este año se van a dar también los premios a... No sé si también va a venir el vestido de la época. Bueno, ponemos un poco de todo. Intentaremos que vengan algunos vestidos de época. Hay algunos que nos preguntan y aunque no lo hagamos, ellos vienen vestidos de época. O sea que sí, vendrá gente de época. Pues premios, pues bueno, estamos todavía ahí viendo a ver, pero algún premio daremos, como siempre. Y evidentemente, pues bueno, la ruta que hacemos, pues tendremos que llevar una grúa por si acaso. Que siempre suele haber alguna avería y la llevaremos también. José Luis, también me gustaría, yo voy a aprovechar que tenemos esta entrevista, para hacer un repaso de cómo nació este club de los coches. Cómo nace, qué trayectoria lleva ahí. Y cuántos, hoy por hoy, cuántos socios tenéis. Pues hoy estamos, somos alrededor de 35 socios. Hemos tenido alguna baja este año. Y bueno, el origen, pues eso se lo sabe mejor Pepe. Luego le preguntáis a Pepe, que fue el que... El fundador, ¿no? Uno de los fundadores. Y bueno, pues empezaron por un grupo de amigos con coches antiguos que dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un club aquí en Marbella? Y bueno, pues aquí estamos, ya llevamos 10 ediciones de Rally. José Luis, ¿a ti cómo te llega esta afición? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo y cómo fue? Pues yo desde que nací. Desde que nací yo montaba en coches antiguos. O sea que mi padre tiene unos cuantos coches y desde pequeñito. O sea que desde toda la vida. ¿Qué coche vas a llevar tú, ya que estamos ahí con las curiosidades? ¿Qué coche vas a llevar? Pues yo traeré un Mercedes 250 SL descapotable del año 69, el que voy a traer. ¿Cómo es la conservación de estos coches? Pues delicada. Pero hay mecánicos, porque ya hablamos todos los coches eléctricos y tal, no sé si encontré realmente mecánicos que sepan realmente hacer de doctores para cuando estos coches necesitan atención. Sí, bueno, la mayoría de los que vienen, aparte de aficionados a los coches, suelen ser mecánicos o por lo menos su coche lo conocen muy bien. O sea que más o menos cada uno se arregla al suyo. Y luego pues todos conocemos a algún mecánico de algún taller para cosas puntuales. Bueno, pues yo voy a ponerle el micrófono al señor Romero, porque es muy reivindicativo. Y entonces yo también quiero que se haga un llamamiento para que ayuden a esta afición a seguir adelante. porque siempre escucho en las redes que ponen muchas trabas, que no hay ayudas para este tipo de afición, que esto es historia y es cultura también. Así que yo le voy a pasar el micro aquí al señor reivindicativo. Bueno, ponemos el micro al señor Romero porque es verdad que según decía el presidente, nosotros que estamos siguiendo hace muchísimos años vuestra ruta, que preguntaba cómo comenzó toda esta historia, cómo comenzó esta trayectoria, cómo fue Bebe estos comienzos, cómo fue, cómo lo recuerdo. Pues perteneciamos y pertenecemos al club de Málaga, club de época de Málaga y entonces pues tuvimos varios problemas en el club y entonces bueno vamos a montar nosotros un club aquí, paralelo, porque seguimos siendo socios de allí. Y entonces montamos un club entre cuatro, Rafael Rojas, Pepe Laude, Robertillo y yo, los cuatro. Y nos metimos ahí, hicimos la documentación y ya está. Y arrancamos con el club. ¿Y eso fue? ¿Qué año? Fue hace 10 años. Hace 10 años. Hace 10 años. Otro que me iba muy bien y ya le echamos mano a José Luis, que lleva 6 años, ¿no? Unos 6 años. Se hizo ahí, el padre lo convenció, tuvimos que convencer al padre y el padre convenció al hijo. Total, que se quedó. Y ya no se va, ya se queda. Lo que me diría, Pepe, a las administraciones, al que lleve estos temas, que ayude un poco también a conservar esta afición, porque es una afición muy bonita y que, bueno, pues es también historia, porque siempre yo recuerdo cuando me hago las entrevistas que me cuentan la historia del coche, que si perteneció a la reina Isabel, que si fue, este coche fue encontrado en tal sitio, cómo ser. Y es tan bonita la historia que realmente debería de haber instituciones que realmente las respalden y ayuden a las personas, que eso es como vosotros, ¿no? Que lo lleváis en la sangre. En esto de las cosas antiguas hay tanto de esto, porque hay gente que ha cogido un trono y de este trono no es un coche, porque no es eso. Y pues tenemos con nosotros socios que lo hicieron en su época. Entonces pues se ha ido comprando ya coches y se ha ido reformando, se ha ido preparando, se ha ido restaurando y ya tenemos coches casi todos buenos. O sea, ya una variedad en un coche puede haberlo, siempre y cuando que no sea algunos socios que tenemos, que vienen con los coches de avería para que se las arreglen en el camino, bueno, pero bueno, siempre ocurre que hay algunos que son así. Pero vaya que no, normalmente Torque tiene un coche y lo tiene arreglado y va donde ya. No le dimos la vuelta a la península ibérica española y portuguesa. Oso loco con oso favorito del 29, tú crees que eso es normal. Y lo hicimos y no pasó nada. Y además pues te con vuestras mujeres, que recuerdo que algunas se volvieron a mitad del camino, pero hay otras valientes que hicieron toda la ruta. Bueno, hubo una que se separó y todo el marido. Como anedotado tenemos cosas que... Que hubo divorcio y todo en el camino. Pero en fin, llegamos, al final llegamos todos aquí. Bueno, todo fue bien en esta ocasión que ya empezáis el día 29 con la bienvenida a todos los participantes, que van a ser muchos creo esta vez. ¿Y qué coche va a sacar, Pepe? Porque yo sé que tienes varios. Yo voy a sacar tres. Sacaré el Oldmobile del 70, saco el Chrysler del 36, el Forex del 29 y estoy ahí y si saco también el Mercedes, pero el del año 60. Ahí estoy también y si lo saco también. Bueno, y ya para finalizar, las personas que estén interesadas, que digan, bueno, yo es que no lo sabía, quiero ser socio, tengo un coche y quiero hacerme socio de este club. ¿Qué debe de hacer? ¿Cómo son los pasos a seguir? ¿Cómo se hace? ¿Se tiene que haber invitado por otra persona directamente? Sí, pues él viene al club. Por ejemplo, a Nuevo Reino mismo. Y ahí pues habla conmigo, yo veo que si es para entrar o no. Ya busco yo un socio que la vale también. Y lo tenemos que avalar dos socios. Y entonces ya se incorpora al club, depende de los coches que tenga también, para incorporarse, qué tipo de coche tiene. La antigüedad, ¿no? La antigüedad, ¿no? Si reúne las condiciones él para entrar en el club. Porque no podemos meter una persona en el club que diga que tú lo veas ya que te va a crear problemas. Pues aquí en el club lo que tenemos es que estamos todos hermanados, somos como si fuéramos familias todas y tú lo habías visto y todo el mundo nos reímos, nos juntamos, nos metemos, hacemos bromas, hacemos cosas, pero todas sanas, todas las socias. Un club de coches tiene que hacer así. Porque si vamos a coche, vamos a tirarnos y si uno se para para ayudarle de seguida. Lo que tengo que buscar es ayudar. Y después, pues, cuando ahí está salida, pues, ahí está José Luis, que hay que pegarse una paliza grande, 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 para cojones que salga todo perfecto. Ten en cuenta que el año pasado éramos cerca de 50 coches y este año seremos igual o a lo mejor algo más. Entonces hay que organizarlo muy bien para que no pasen nada en los recorridos y que todo el mundo guarde el orden. Que no comience a poner de la antaña eso, ¿no? Guardar el orden de entrada, de salida, todo eso hay que guardarlo bien y que no ocurra nada. Que no se pierda ninguno, que alguno se pierde por ahí. En la presentación, pues, hace una presentación bonita, buena. Tú le cobras, como le cobras una cantidad a ellos, porque a otras partes la tiene financiar, aunque este año no eso, pero vamos, vamos a buscar de entre nosotros, pues, lo hacemos, no hay problema. Entonces nos va a costar un poco más este año. Bueno, pues, nada. ¿Qué falta de dinero? Pues, ya sabe, el presidente y el tesorero lo tienen que poner ellos. Y si no, no habéis metido un lío. Pero buscaremos de no poner mucho. Bueno, me gustaría al señor Redondo que diera una palabra para cerrar esta mini rueda de prensa que hemos tenido y ya, bueno, pues, que ya se aproxima, se aproxima. Yo creo que vamos a dar difusión también, lo pondremos también en las redes, para que todo el mundo lo sepa y por ahí, por lo menos, hacerse una foto y disfrutar de su coche, ¿no, señor Redondo? Pues nada, que animamos a que todo el que tenga coche antiguo a que venga a vernos y que se apunte y a la gente, pues, que se acerque a ver los coches, que merece la pena. Ese fin de semana en Marbella vamos a estar dando vueltas por aquí, o sea que entre Marbella y San Pedro, San Pedro vamos a estar mucho tiempo. Muchísimas gracias. El club es de Marbella, está en San Pedro la Cede, vaya, pero es de Marbella, es un club que se ha hecho para Marbella y que menos que, no sé, de época, para Marbella, para que Marbella disfrute de sus coches. Entonces, por eso lo exponemos por la noche, en San Pedro, el día 30, y en Marbella lo exponemos el día 1 y en el puerto Banu, en el puerto Banu va hasta 3 horas casi, ¿no? En Marbella va a estar más de 3 horas en el plazo marítimo y aquí en San Pedro, pues, estará 3 horas y pico también por la noche en San Pedro, en Marca del Duero. Y aquí la presentación, que es lo bonito, ¿no? Lo que se va presentando, donde viene el coche, la marca, el esto, los otros, el museo de tallillos, el museo de escocilla, y esto está muy animado, lo de San Pedro. Sí, que es verdad, que damos fe de ellos, ¿no? Como vaya a un notario. Pues, muchísimas gracias por atendernos. Doy la enhorabuena, que daros también mucha energía para que sigáis adelante muchísimos años más y que los que quieran, ya sabéis, que podéis contactar con ellos para ser solos. Hay una cosa que los dos tenemos que agradecerle mucho, que es a Rubén, de Turismo, que es un máquina, a Javier, también, que se porta muy bien con nosotros. No que nos den dinero, pero nos facilita muchas cosas, pero se porta muy bien, muy bien, y nos ayuda mucho, mucho, mucho. Esta gente trabaja mucho también. Antes de llegar nosotros por la noche a la cena, están hartos de trabajar ellos para nosotros. Entonces, eso hay que agradecérselo al ayuntamiento de la parte de San Pedro. Pues ya sabéis, y apuntároslo desde el día 30, porque el día 29 van a ir llegando, ya los ibéres llegando los coches de varios puntos, pero el día 30 será ya oficial los coches expuestos, como el día 1 también. Así que va a haber día para disfrutar de ello. Muchísimas gracias. Que siga con esta afición. Gracias. Gracias. Gracias.